Desde la ciudad de Los Ángeles para nuestra comunidad en toda la nación Llegó el programa de las familias latinas En búsqueda de los latinos que están dejando huella Queremos sacar al ser humano, a ese muchacho latino que salió del este de Los Ángeles Y que ahora es el travieso Jacqueline Gacho presenta Triunfo Latino Con historias reales Triunfo Latino desde la hermosa ciudad de México Mexicanos que dejan huella Un ramillete de historias en donde México muestra el verdadero rostro de los mexicanos Y el día de hoy llegamos con las cámaras de Triunfo Latino a Israel Bienvenidos Bienvenidos a este programa desde la hermosa isla del encanto Puerto Rico Yo soy su amiga Jacqueline Gacho y me agrada que cada sábado usted nos esté acompañando en esta cita Y también desde San Antonio, Texas, la ciudad del Álamo El show de Jacqueline Gacho es un tesoro para nuestra comunidad latina Refleja el crecimiento de nuestra comunidad y la celebración de nuestros valores En este mes de la herencia hispana para nosotros es un placer estar celebrando desde la ciudad de Washington Uy, qué friecito, pero la verdad el calor humano que se siente aquí en Nueva York es de lo más rico Yo digo Rosarito de cariño I call you Rosarito like I know you for a long time Y con Cecilia Suárez el día de hoy, muy contenta de tenerte en Triunfo Latino Muchas gracias, gracias a ti Jacqueline Gacho Donde no se raja Donde no se raja Y cuando se raja, arrebata Y cuando pierde, arrebata Inspirando Que viva la mochila nacional Tengo una tremenda luchadora latina Ella es la directora Con líderes de nuestra comunidad Entreteniendo Liderando Informando sobre el crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad En la nación americana El día de hoy ha sido un día muy especial Porque mi madre me acompaña Que me ha enseñado A creer en nuestra comunidad A creer que sí se puede Y junto con mi esposo Hemos logrado tener un programa Que luchamos por siete años poner al aire Y ahora sabes por qué es mi madre, ¿verdad? Hombres y mujeres que dejan una huella latina En esta nueva era Conéctate, sintonízanos y celebremos unidos El décimo aniversario Sí, los 10 años de Triunfo Latino con Jacqueline Gacho Estamos aquí en Triunfo Latino con Jacqueline Gacho Así que no se vayan Los Tigres del Norte Aquí en Triunfo Latino ¿Eres bilingüe? Es bilingüe, claro Teníamos que tener un invitado especial aquí En la Semana de la Herencia Hispana Continuamos aquí en Triunfo Latino Un programa galardonado con grandes premios nacionales Y dos prestigiosas nominaciones a los premios Emmy Familia de Triunfo Latino Me siento muy complacida el día de hoy de estar aquí Estamos en el Daytime Emmy En donde nosotros hemos obtenido dos nominaciones Outstanding Daytime Talent In a Spanish Language Program Jacqueline Gacho, host Jacqueline Gacho presenta Triunfo Latino Nuestro recorrido nos llevará hasta Orange County, California Gracias a su apoyo Gracias a creer en una programación positiva Al apoyo de los líderes Outstanding Entertainment Program in Spanish Jacqueline Gacho presenta Triunfo Latino Quiero agradecerles estas dos nominaciones Porque nosotros ya somos ganadores Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Triunfo Latino ¡No!